Buen día, Claudio Rodolfo, oyentes, televidentes de Tandil, muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias como siempre por hablar aquí con la radio y con el canal de Eleco. Bueno, Roberto, como para hacer un balance del año, ¿no? Qué año tan particular, lo decimos a todos, pero no faltamos a la verdad en este sentido y cada uno o cada institución se ha tenido que ir adaptando lo más rápido posible como ha podido. Así es, así es. Un año que todos estamos deseando que termine, pero bueno, la verdad que finalmente lo fuimos superando en el caso de la universidad, muy bien. Veamos cómo lo cerramos primero y después contamos un poco, recordamos todo lo que hemos venido hablando. Sí, cómo no. ¿Cómo se cierra este año, Roberto? Satisfacción por haber podido mantener la continuidad académica, por supuesto no en los términos de la presencialidad, pero sí en la virtualidad y haber podido contener a todos los estudiantes con un gran trabajo de docentes, no docentes, de los propios estudiantes. Estamos terminando, estamos entregando ahora, recibiendo el rectorado de A1, con turnos y demás, todos los diplomas de más de 700 egresados que hubo durante este año. Y nos está quedando, bueno, ya lo había dicho y lo vuelvo a repetir, algunos temas de actividades prácticas que están, en principio, sujetos a la evolución de la pandemia, previstos para en los meses de enero y febrero poder recuperarlos. Aunque estamos muy, muy, muy pendientes de lo que pase, ¿no? Este aumento de casos nos empieza a preocupar un poco de todo lo que tenemos pensado. Pero lo cierto es que hubo continuidad académica, virtual, se pudo armar un gran esfuerzo de todos, de toda la comunidad universitaria, te digo, docentes, no docentes, estudiantes, también las autoridades, el trabajo de gestión también se complicó, pero bueno, todo fue superado. Así que en ese sentido estamos satisfeitos. En términos presupuestarios, terminamos como yo había anunciado, es decir, más allá de algún debate que tuvimos con alguna gente de la oposición, lo cierto es que cerramos bien el año con un pequeño superávit, incluso producto de economías que tienen que ver con el hecho de que las tarifas públicas estuvieran, de los servicios públicos estuvieran congelados, que hubo menos viajes, porque no hubo tanta actividad en algunas unidades académicas, sobre todo en extensión, de que generaran esos gastos, de manera que terminamos el año con un pequeño superávit en lo que es el presupuesto, y como vamos a ver más adelante, les voy a contar un punto muy importante de la reserva que hemos venido acumulando de recursos propios, por diversos motivos va generando nuestra universidad. Así que también en esos términos del presupuesto, terminó cerrando adecuadamente, hubiéramos querido gastar todo el presupuesto, este pequeño superávit está originado en algunas cuestiones que no se hicieron, ni que nos hubiera gustado hacerlo. Bueno, y después también estamos cerrando con un enorme reconocimiento de la sociedad, de los poderes públicos respecto del trabajo, del conjunto del sistema universitario, en particular de nuestra universidad. Justamente ayer, antes de ayer, tuvimos un Zoom, una reunión virtual con el senador Tayana, porque el Senado Nacional ha hecho un reconocimiento al sistema científico-tecnológico de las universidades a través de dos trabajos importantes, el del suelo equino por un lado y el de la Ibermectina por otro. Esto fue reconocido por el Senado de la Nación, tuvimos esta reunión virtual donde estuvo el doctor Danuzzi, el doctor Liffin, por parte de la Facultad de Ciencias Veterinarias, el senador Tayana, que fue el que promovió la idea, un hombre que tiene una ligación muy particular con nuestra universidad, porque su padre era el ministro de Educación cuando se creó la Universidad Nacional del Centro, y además nos ha visitado varias veces. Digo, esto es como ejemplo de reconocimiento, creo que también hay un reconocimiento general de la sociedad por todo el trabajo que se ha hecho desde la ciencia y desde la técnica, por ejemplo con el laboratorio de virología que analiza todos los testeos, que es una buena parte de los testeos que se realizan y lo hace en tiempo y forma, en un convenio que hicimos con el municipio de Tandil que provee los insumos necesarios, el tema del CETEC, o sea del centro que tenemos con la provincia de Buenos Aires, también con el acuerdo del municipio, la sesión del gimnasio para algunas intervenciones que tuvieron que realizarse. Roberto, déjeme recordarle a la audiencia que estamos charlando con Roberto Tazara, rector de la universidad, y Rodolfo le hace una consulta. Exactamente, y todo esto se enmarca seguramente en rector Tazara, en lo que es la política universitaria, la política de la UNICEN, de estar junto a la comunidad a la cual pertenece, ¿no? Absolutamente, absolutamente, lo tenemos muy claro desde nuestra creación, y yo soy casi fundador, digamos, como estudiante de la Universidad de Tandil en ese momento, de manera que eso nos quedó grabado a todos, el sentido popular que siempre tuvo nuestra universidad, y que después pasó a ser absolutamente popular en términos de la gratuidad de la enseñanza, la nacionalización y todo lo que vino. Sabemos que tenemos que, en ese sentido, devolver todo lo que podemos a la gente que nos sostiene con sus impuestos. Con cada compra en el supermercado, en la despensa del barrio, en el almacén, nuestro pueblo está pagando para que nosotros podamos hacer lo que hacemos. Así que sí, esa política es inalterable desde siempre, ha tenido sus picos, picos, ahora ha tenido un pico por la necesidad y hemos salido a cubrirlo, y creo que lo hemos hecho de la mejor forma que podía hacerse, por eso los reconocimientos, estamos muy satisfeitos en ese sentido. Correcto. Roberto, estamos hablando con Roberto Tassara. Bueno, termina el año, empieza el 2021, y en este momento usted ya pensaba estar descansando, porque en realidad, bueno, su intención era dejar de ser rector, la pandemia ha hecho que la Asamblea se debiera postergar en principio hasta marzo, cuéntenos cómo viene ese tema, y fundamentalmente pensando, bueno, en el panorama sanitario que podemos llegar a tener, febrero, marzo. No, bueno, la decisión es que la Asamblea se realice en la segunda quincena de marzo. En principio estamos suponiendo que es presencial, yo no sé, la idea es que esa es la fecha. Si no se puede hacer presencial, supongo que se está pensando, yo no soy el mejor para opinar, porque cualquier cosa que yo diga podría ser tomada en un sentido o en otro como algún tipo de aprovechamiento, pero no, esta es la decisión. A fines de la segunda quincena de marzo debería ser convocada la Asamblea Universitaria. Si estamos explotando, esperamos que no, digamos, una buena noticia es la vacuna, esto me parece que es importante, así como lo es la ivermectina. Yo quiero decir que, más allá de que el almad esté demorado, la ivermectina es un producto que está en el mercado. Quiero decirlo muy enfáticamente, porque esto quedó muy claro en la charla con el senador Tayana, y los pocos casos que conozco, esto es lo mío, no es científico, pero los casos que conozco de enfermos amigos que tuvieron la enfermedad y que recetaron la ivermectina a los médicos, en 48 horas prácticamente estuvieron totalmente, no digo curados, pero sí, digamos, con una mejoría total y pudieron pasar el tiempo tranquilamente. Bueno, respecto entonces de la cuestión electoral, sería ahí, esto está prácticamente cerrado. Si bien, digamos, no hay una decisión con un acto administrativo, porque lo único que podría dictar un acto administrativo de prórroga de mandato es la Asamblea y no la hemos podido reunir, pero hay un acuerdo político que se llevó adelante en el Superior de que esa sería la fecha. Contador Tassara, sí, le vamos a consultar un poco sobre, bueno, cuáles son las expectativas y las perspectivas que tiene la universidad para el año que viene, bueno, en este marco tan particular desde lo que es la pandemia y lo que es justamente la renovación de autoridades, un poco cómo se ve el 2021. Bueno, lo que viene es esto, digamos, en términos de la enseñanza, de las carreras, del dictado de las carreras, es esto que yo dije, tratar de terminar, esto es lo que está previsto, con las actividades prácticas que no se pudieron realizar en algunas materias, con lo cual los alumnos están esperando poder cerrar ese ciclo de esas materias. Sí se pudieron terminar las prácticas profesionales, eso sí porque se habilitaron, creo que sobre el fin de septiembre, principio de octubre, y eso se puede terminar. Por otro lado, lo que se está pensando es trabajar en aulas híbridas, que se llaman, empezando primero fuertemente con virtualidad, a ver cómo se desarrolla la actividad, diríamos a partir de fines de marzo, principios de abril, en las clases rutinarias, estas aulas híbridas implica que va a haber alumnos que podrán estar presentes y otros que podrán seguirlas por medios audiovisuales, se ha podido hacer toda una, todavía no se terminó la compra, pero sí, ya está todo iniciado porque llegaron los fondos, dos resoluciones de la Secretaría de Políticas Universitarias que nos permiten comprar todo el equipamiento necesario para que estas aulas híbridas tengan los cuidados sanitarios y a su vez la tecnología como para poder hacer esto que yo estoy describiendo. El presupuesto 2021, creo que yo lo había dicho, es bueno, es un muy buen presupuesto en términos relativos para la situación que está en el país, hubo una clara priorización, así fue dicho, del Gobierno Nacional cuando presentó el proyecto y todavía en el caso de la Comisión de Diputados que lo aprobó el Senado hubo un aumento sobre lo que había presentado el Poder Ejecutivo a través de la denominada planilla B, donde también tuvimos un crédito importante. Todo ese crédito hace que estemos tranquilos con cómo vamos a funcionar en el 2021, así que por ese lado también. Y en cuanto a obras, bueno, acabamos de abrir en el día, hace dos días, la obra de salud, la licitación de la obra de salud, que por supuesto la cotización es bastante mayor a lo que teníamos previsto, que eran 170 millones, son 225 millones de pesos. Esperemos que la Corporación Andina de Fomento acepte esto, porque cuando se inició la licitación teníamos precios de mayo, cuando empezamos a lograr la aprobación. Así que esperemos que se pueda adjudicar y viene una segunda ronda de crédito acá, donde están prácticamente todas las necesidades inmediatas y inmediatas de corto plazo estarían cubiertas, o sea que por ese lado también vamos bien, estaríamos pudiendo construir todo lo que es necesario. Estamos para terminar la fábrica, para poderla, entre comillas, independizar del acceso al rectorado y que sea una sala te atrae como corresponde, además del uso académico que le da la Facultad de Arte. Así que tenemos un muy buen panorama para el 2021. En términos, uno dice un buen panorama muy egoicamente, porque si la vacuna no logra solucionar el tema de la pandemia, o si en estos meses perdemos un poco la brújula, los argentinos aumentan los casos, estamos cansados, y bueno, eso realmente preocupa y nos puede complicar un poco la programación que tenemos, sobre todo en términos académicos. Esperemos que esto no sea así. Y esperemos que se pueda realizar la asamblea y que podamos tener una nueva gestión en la universidad, que esperemos sea una continuación de estos 12 años, porque, digamos, por lo menos ustedes lo saben, compartimos un equipo de trabajo, un equipo político, que propone al doctor Ava como rector y que lleva prácticamente las mismas consignas, con su estilo, con su forma de trabajo, que va a ser obviamente la de él, pero que en términos de creencias, valores, las cuestiones fundamentales que hemos venido sosteniendo son exactamente las mismas. Así que también esperemos que eso ocurra en el 2021. Bien, Roberto, le agradecemos mucho, bueno, todos los contactos que hemos tenido aquí con el ECO Multimedios durante el 2020. Le deseamos lo mejor para usted y su familia, bueno, y para toda la gente de la universidad en su nombre. Bueno, agradezco en nombre de la comunidad universitaria y les agradezco a ustedes la atención que siempre han tenido para con nuestra casa, a través de mi persona y de otros tantos que han podido hacer comunicar a la sociedad lo que hacemos a través de la pantalla y los micrófonos que ustedes tienen. Le deseo a ustedes, a todo el Multimedio y a toda la comunidad de San Luis y de la región el mejor 2021 posible. Esperemos que así sea. Gracias, Roberto, por este contacto con la radio y con el Canal del ECO. Muy amable, feliz año. Igualmente, gracias. Ahí estaba Roberto Tassara, charlando con nosotros, rector de la universidad. Rector, que para esta altura, bueno, ya no debería serlo.